Pa' que la cintura se te parta, el negrito, el coquito, mano, mano, con chacal y la carta. Ay, bienvenido a party, vamo' todos a bailar. Oye. Mujeres, chores, corto, cocina, en hilo, está. Se lleva pa' fumar, mojito pa' tomar. Ay, dedo. Una pila de cosas y gotanes pa' chile, si esto está bueno, está bueno. La pocha anda sin coche, la pocha sin freno. Esto está bueno, está bueno. La pocha anda sin jockey, sin jockey, sin freno. Champán, champán, borracha. Champán, champán, borracha. Champán, champán, borracha. Ay, mami fuma, aprende, huele, que to' esta rica . Ay, mi tu fuma prende, huele, que tú estés rica, tí, tú rica, mele. Ay, en la nacaíta, joyaíta, papá, oh, papá. Ay, a tu mamá, también se la lea. No sé tú, pero yo tengo la vaca bota. No sé a ti, pero a mí, a mí no me importa nada. No sé tú, pero yo tengo la vaca bota. No sé a ti, pero a mí, a mí no me importa nada. Pásame champán. Esto está bueno, está bueno. Las pochas dan sin crochet, los pochos sin freno. Esto está bueno. Ándale, está bueno. Ándale. Las pochas dan sin jockey, sin jockey, sin freno. Champán, champán, borracha. Champán, champán, borracha. Champán, champán, borracha. Champán, champán, borracha. El demonio de la fama. Champán, del escote le gusta. Con la derecha, con la suda, champán. Con la mano arriba, échale un poquito de tequila. Yo te voy a atender. Es que acá te desprende. Es que esta noche la disco se enciende. Mira cómo la pongo yo. Yo la pongo caliente. Pam, pam, chin. Chiquiti, pam, pam. Chiquiti, pam, pam. Chin. Chiquiti, pam, bam. Oye, esto pa' que lo bailes, mami. Con la cura, chiquiti. Yo te pego mejor, chiquiti, pásame champán. Esto está bueno, está bueno. Las pochas andan sin clochés, las pochas sin frenos. Esto está bueno, está bueno. Las pochas andan sin jockey, sin jockey, sin frenos. Cabal, cabal, cabal. Cecapa, cabal. Cabal, cabal. Cecapa, cabal.